El puente de hamaca que conecta la ciudad de Guadalupe y cuatro comunidades, tres de esta localidad y una de Verapaz en el departamento de San Vicente, será reemplazado por un puente de cemento moderno que incluirá pasarela peatonal en ambos extremos y que se prevé iniciará a finales de noviembre próximo, confirmó hoy el alcalde Roberto Renderos. Manifestó que ayer fue notificado por parte de María Ofelia Navarrete, ministra de Desarrollo Local, esto luego de que el 15 de junio llegaran al lugar a verificar las condiciones del puente en el que transitan pobladores de las comunidades que no tienen otro acceso hacia sus residencias. El jefe municipal recordó que dio a conocer al presidente Nayib Bukele la problemática que enfrentan los lugareños y el riesgo al que se exponen principalmente niños cuando van hacia la escuela, quien de inmediato envió a Navarrete y al ministro de Obras Públicas a la zona, por lo que dijo que está agradecido con el mandatario por la obra que realizarán, la cual asegura mejorar las condiciones de vida de los guadalupanos. El proyecto tendrá una inversión de un poco más de medio millón de dólares y será financiada con uno de los programas del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local FISDL, afirmó. Agregó que se prevé que antes de los tres meses finalicen detalles de la carpeta oficial y se realice el proceso de licitación pública de la obra, por lo que esperan que la colocación de la primera piedra sea en los últimos días de noviembre. Informó para la prensa gráfica punto con Mirna Velázquez.